Leve review a este bajo Spector Legend Sin abundar mucho, nada más para mostrarlo Este, es un buen bajo, tiene un gran sonido, ecualizador Bueno, el pream es de dos bandas Graves, agudos Balance y medios Bueno, en sí es un excelente sonido, estoy por hacer un video con él Antes que se vaya Este, una pausita para sacarlo Veinticuatro trastes Volumen, balance Graves y agudos Pastas MGHZ Y el pream es un BTS Es un buen bajo en realidad Tiene un excelente sonido, entonces Ni modo, ya se va Un video para que Lo puedan Escuchar Saludos y gracias Suhete Claver Da Si O